Dice que le cuesta dormir y estar en su propia casa, un ruido así, que no es estruendoso, pero cuando es constante se vuelve bastante molesto. Esto es a causa del ruido que generan extractores y bombas de un restaurante que colinda con su departamento. No verifica que hay una mala instalación, no verifica que hay un condominio habitacional junto y entonces de hacer una instalación externa. De hecho hay tubos colocados entre los muros colindantes de los dos predios, de nuestro condominio y de la plaza. Vecinos dicen que se ven afectados para hacer actividades cotidianas en casa o simplemente descansar. Pues está el ruido desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la mañana. Han enviado oficios a diferentes instituciones públicas para buscar apoyo. Enviamos también a la PAR comunicados a la INVEA, a la PAOT, a la Delegación Benito Juárez y la PAOT ya hizo una verificación. La intensidad de ruido no rebasa los decibeles permitidos, la norma, pero el problema que tenemos es que este ruido es constante y permanente. Piden ayuda para que la instalación sea la correcta y que les sea posible aislar el ruido. No es que queramos que el restaurante se vaya, ellos están en su derecho de trabajar, pero no de afectar nuestro derecho al descanso y la terratividad en nuestros hogares. Para quien corresponda, Mariana Iparrea. Mariana Iparrea.